Este es el grupo de profesionales de la salud que acaba de llegar a Magallanes para integrarse a hospitales y consultorios. Ellos vienen a iniciar una etapa de formación trabajando directamente con los pacientes. Son 10 chicos los que vienen llegando a la etapa de destinación y formación, una profesional odontóloga y 9 colegas. Ellos se van a distribuir en los hospitales de Williams, Natales, Porvenir, en el Cefam de Natales. Y en los Cefam de Punta Arenas. Destacar el trabajo en red y felices de que lleguen más médicos a nuestra región para que nos ayuden a llegar de buena forma a mantener una excelente salud en nuestra población. Llegan con todas las ganas de poner sus conocimientos al servicio de la comunidad. Vienen de Santiago, San Antonio, incluso de Iquique. Acá se insertarán en la renovada red asistencial para atender las necesidades de los pacientes. Hay un concurso público que nosotros podemos elegir lugar. En mi caso particular tuve la oportunidad de elegir Puerto Natales y como ya conocía el lugar y me encontraba muy bonita e interesante la región, elegí el hospital de Puerto Natales. Bueno, la idea es venir a ayudar a la gente en todo lo que podamos y después de los años que se cumplen acá, uno vuelve a Santiago a especializarse. En realidad la función básica que uno tiene que cumplir en el Cefam es atender las patologías que tienen mayor prevalencia, es decir, las personas con hipertensión, diabetes, etc. Entonces el enfoque va principalmente en ese tipo de patologías que son las más frecuentes. ¿Por cuánto tiempo estás destinado a la patología? Eso es variable, pero en general entre 3 y 6 años. Siempre tuve como meta en realidad trabajar en salud pública, era lo que me interesaba, lo que me implicaron en la universidad también. Y Punta Arenas llegué sin conocerlos mucho, en realidad solo lo conocía hace un par de años cuando vine a conocer las torres del Paine. Pero sí ya tenía muy buena referencia por otras dos odontólogas EDF que trabajan acá en el servicio. Así que eso vengo con todas las ganas de hacer un aporte a la comunidad y hacer bien mi trabajo. Aunque este es el grupo principal de médicos que llega a la zona para su etapa de formación, se espera que en los próximos meses haya más incorporaciones atendiendo especialmente a la demanda de los pacientes por más especialistas.